hola cómo están todos espero que estén bien vamos a hacer una secuencia de saltos estamos 2020 recuerde que esto lo hicimos el año pasado me creo yo si más no recuerdo aquí está él la caja de salto que más o menos tiene la mitad del cuerpo digamos que casi casi un metro de salto de distancia eso lo vamos a hacer en vivo para que lo puedan ver son 10 saltos pueden hacer repeticiones son 10 la gente que no puede hacer un tamaño muy alto lo puede ser en uno más pequeño hay bancos también pequeños ahí lo pueden hacer ok estamos listos i eso no vale tiene que subir más las piernas tratar de subirlas sí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto va? ¿Ya están contando? ¡Ay! ¡Esa salió mala! Siempre hay errores, pero ahí vamos. Saludos y muchas bendiciones.